Hola a todos, un nuevo vídeo y esto es otra vez, como ya estaréis viendo, otra partida de LoL. Últimamente, como tengo un poquito de rato libre, pues aprovecho e iré echando alguna que otra partida. Esta me voy por arriba por cambiar un poco. Bueno como ya tendréis que saber todos los que me veis, uso los tiradores, porque me gusta más tipo tirador, pero bueno, os voy a probar todos los tiradores y luego me tengo que comprar todos los campeones y todo, así que luego ya estoy probando todos los jugadores y todo, pero bueno, me he cogido a Jin para probarlo, a ver qué tal. A ver qué tal se nos da con este jugador, el jugador no de campeón. No es que se me dé mal, no es que el campeón sea malo, sino que yo soy bastante mala jugando, pero bueno, eso es que estoy probando. Lo que sí que quería alguna vez es matar a este bicho kayaquil. Bueno, no está, claro está, pero este bicho kayaquil me gustaría con la de matar. Pero bueno, mientras tanto, me voy a probar un poco. Ahí estaréis viendo ya mi nombre, así que cuando eso lo podéis agregar y jugamos luego todos juntos tranquilamente, no dejéis en los comentarios sobre mis agregados y tal, para saber que sois suscriptores de YouTube, ¿vale? Y luego ya pues hacer una partida y cuando esté jugando yo y vea que estáis conectados, pues os hago una partida y jugamos todos juntos. A ver si nos divertimos todos juntos, que mola más. Me está yo jugando con gente que no sé ni quién son. ¡Oh, qué leche pega, Dios! No lo voy a llegar a probar, pero está bastante guay por ahora. Eso sí, es un poco lento al disparar. Este, que está aquí muy quietecito. ¡Oh! ¡Vamos, vamos! Ya no. Se fue. No, este ya está fuera. Vale, ahora. Hombre. Primera sangre de los otros y de los nuestros, ¿qué? No te acerques, no le pegues, campeón. No, 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 no. Mierda, la torre me vio. ¡Uf! Casi me quita media vida solo, la torre. Eso que no sé lo que es. Se protege, que igual. Estoy quedando sin la azul, sin el maná. Vale. Ahí estamos. No podemos ir a las plazas hasta por los altares. Vamos, súbitos. Bueno, sí. Pánico, 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 sí. Este no sé ni qué es. Este campeón. ¡Oh! Sí, claro. Dos contra uno. Venga ya. Contra el del nivel uno a lo mejor. Pero no más. Me voy, me voy, me voy. Un golpe te quedaba. Te quedaba un golpe. Dos, dos. Vamos, por ahora. Yo voy a tener uno como el Yasu para atacar a todos a la vez. ¿Quién es el que me está atacando? Me está quedando el Yasu con vos. Este que caga así en muro no me gusta nada, eh. ¿Por qué me cogeis un altar? Sí, ya lo he visto. Sí. ¿Qué crees tú que te vas a ir? O vas. ¿Te vas así o no? Venga, va. Estamos ya en el nivel cinco. Vamos. Tú estás en el uno. Tú estás a volver a que te mate. ¿Quieres que te mate o me va a tardar a mí? ¿Qué quieres? Ya te viste con las vivenciales que tenías. Vamos, chiquinín. Qué gracioso. No lo he visto este campeón. Vamos, le tenemos a huevos. Está quieto ahí. No podemos atacar. ¿Os habéis dado cuenta que soy... ...algo más poderoso o qué? Ahí viene uno. Dos contra tres. Venga, que podemos entrar con ellos, hombre. Algo no muere, pero... ...podemos con ellos. Acércate. Acércate o te mate directamente. ...te joder. ¡Hala! Ya llevo a traer cero. Hay seis minutos, eh. Voy a nivel por minuto ya. Ah, mierda. No le he visto. Pues le llego a ver... ...le disparo. Debería ir a base a comprar algo. Pero no. Me voy, que me da la torre. Y no quiero. Pero vete. Ay. Tengo ya un ataque especial a él. A ver, cuando venga otro. Probaré a ver qué tal. El día tendréis que morir. Está Garen solo abajo. No sé yo cómo es el Garen. A qué nivel está. Hola, qué tal. Este está al cinco y tiene pinta de ser chungo. Casi. Valle. Vale. Dos S me le cargo en el momento. No, eso no lo he visto. Sabía que podías hacerlo. Pero no me da cuenta. No, no, no te quise. Mira que se pone el suelo. Muy rojo. Muy bien. Si no me lo iba a cargar yo ahora. Fico muy bien. Trabajo en equipo. Ajá, ya sé. Dice, me gasta el estén muy rápido por cruzando el tiburón. Ajá, interesante. Sí, como ataquemos al bicho, ataca a la torre. La verdad, yo cuenta de así. Voy a coger un altar. Muy bien. Que la ha destruido. Muy bien. Voy a coger un altar. Me cojo vida y voy para allá. A lo mejor es mejor que fuera base. Voy a comprar algo. Va. Y voy a decir, me cojo este altar. No va a ser que la dejo para luego el altar. La verdad es que me voy a llevar así. Mientras que cojo el altar. El altar. Ay. Mierda, pulso el botón del botón. Vale. Vale. Perfecto. Si nos curamos y compramos algo. Pues bien, ¿no? Dane de ataque. Velocidad de ataque. Ataque. 45 de ataque y 10 de robo de vida. Esto era ataque. No, este. Nos queda algo. 400. Este era de velocidad, ¿verdad? Sí. Vamos a coger algo de velocidad. Y me voy por arriba. ¿Vosotros? Os voy por abajo para que lo garen. Está en nivel 7, ¿no? Ah, no. Que me gana a mí. Eso de que te salga la foto al lado. No sé lo que significa. Que es poderoso contra mí. O... No sé. Dejadme en los comentarios. Lo que significa que salga mi foto ahí. Porque no sé lo que es. Voy a dejar de tirar el tiburón. Porque es que me gasta muchísimo. Vosotros primero. Que está ahí quietecito. Y no quiero acercarme. ¿Se ha quedado quieto? Como si le hubiera fallado la conexión. Es igual. No sé tú. Pero yo te estoy atagando. No sé. No sé. No hacen nada. Pues ya te maté yo. No te preocupes. Bueno. ¿Pero qué pasa? ¿A mí nos matamos a todos o qué? Vaya, va. Fuera torre. Vaya. Fuera torre. Venga, va, hombre. Hay que enseñarles que por los dos lados. Vamos. Solo por uno. Venga, va. Esta torre también cae. Venga. Vamos. Que cae. Perfecto. Perfecto. Dos en un momento. Muy bien. Llegamos. Venga. Me cogí el de recuperar vida. Creo que sí. Sí. Me olvidé robo de vida. Sí. Sí. Sí que hacía robo de vida. Y el ataque. Perfecto. Y velocidad. Solo tengo eso. Tengo un poquito de velocidad. No sé si irá por ese que está inquieto sin hacer nada. Alguien me diga. No, pero no te haces ir. Te voy a dar todo el rey. Otra vez le sale el rey. No sé. Lo voy a gastar. Lo voy a gastar contra ti. Estoy dominando. Oh, por Dios. Como se nota cuando una partida son algunos un poco malos o no es la primera vez que juegan con ese campeón y no lo han controlado. Y luego cuando ya son algo mejores que ya vamos a son más complicados de matar. Como la de Asi anterior partida, pero bueno. Necesito súbditos. Necesito súbditos más rápidos. ¿Te ha matado? Otra vez, Garen. Pues vale, yo te mato, eh. Encantada de matarte. Ni tan encantada. A ver, no sé lo que has querido hacer, pero... Yo prefiero matarte. Ya mato a estos chiquinajos. Luego no pasa nada porque lo que ellos me quitan. Luego si lo quito yo, me traje eso, así que... Los súbditos ya no me molestan. Vamos, necesito más súbditos porque esta torreta va echando leches para abajo. Fuera, torreta. No, no, dispara, dispara. No pases. No, dispara. Madre mía, estoy en el 10 y en el 5. ¿Pero qué has hecho, hijo? No has hecho nada. A ver, si matamos el inhibidor... ¿Podemos entrar y venir por arriba? Yo sola, ¿no? Al inhibidor. Los enemigos no me molestan. Encima tengo la vida entera. Ya está. Fuera del inhibidor. ¡Ya otra vez, Garen! ¡Otra vez! ¿Quieres que te mate? ¡Yo encantada de la vida! Yo me encargo de Garen. ¿No lo ves? Yo me encargo de Garen. Me da tiempo a subir para arriba. Te echo una mano porque es que si no, tú solo no te veo yo. Lo que no sé es lo que... ¿Este qué nivel está? 9. Este también ya tiene pinta de ser bueno. Debería ir a por él. A matarle. Voy a intentar matar la torreta esta de aquí. ¡Ah! Ya se vienen los súbditos ya, los gordos. Esto nada, esto se acabó ya. Cuando tenemos esta torreta, los súbditos gordos se hacen casas del Lexus. Mira, ahí viene otro ya. Ya está. Fue la torreta. Yo quiero matar bichos. No sé si matar a Garen o a alguno por ahí. Hay que matar al Lexus ya. No, te la has cargado tú. No vale, me voy a cagar yo. Bueno, con nada. Partida corta. ¿Quieres matar ya el Lexus? Prefiero matar bichitos. Yo prefiero matar bichos. ¡Hola! Prefiero matar bichos. Y otro más. Prefiero matar siempre campeones. Pero bueno. Venga, abajo. Fuera, Lexus. Venga. Abajo. Trabajo en equipo. Aunque ha sido mágico siempre. Bueno. Buen trabajo. Muy buen trabajo. Bueno, pues nada. Espero que os haya gustado esta partida. Ya sabéis lo que tenéis que hacer y lo que os digo siempre. Así que nada más. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta luego. Hasta luego.